Me siento en la cama, me quito los zapatos, mirando la ventana, me quedo pensando un rato. Revuelvo la mesilla, la radio cae al suelo, enciendo un cigarrillo y no encuentro el cenicero. Me siento en la cama y me quito los zapatos, me siento en la cama y me quito los zapatos. Mirando la ventana, me quedo pensando un rato. Revuelvo la mesilla, la radio cae al suelo. Revuelvo la mesilla y la radio cae al suelo, enciendo un cigarrillo y no encuentro cenicero. Revuelvo la mesilla y la radio cae al suelo. Caldito de tu cuerpo, tú tienes el mismo agua que me corre por dentro. Y una manchaya en la sabana, caldito de tu cuerpo. Y una manchaya en la sabana, caldito de tu cuerpo, tú tienes el mismo agua que me corre por dentro. Salgo este cuerpo, tú tienes el mismo agua que me corre por dentro. Vuelvo la mesilla, la radio cae al suelo. Vuelvo la mesilla, para mi 120-4, tu cuerpo, tú tienes el mismo agua que me corre por dentro. Seis pájaros en mano, pero ninguno vuela Seis pájaros en mano, pero ninguno vuela